Con 21 minutos, nosotros vamos a cambiar de información y nos vamos de inmediato hasta Palacio de Gobierno, donde ya hay movimiento. Un representante de la Fiscalía se encuentra en el lugar. La información en directo con Diana Falcón. Diana, adelante. Sara, Noemí, Jorge, buenos días. En directo, en directo. Así es, el fiscal Edwin Núñez, de la unidad que investiga enriquecimiento ilícito, ha ingresado a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. En un primer momento, este representante del Ministerio Público llegó a la puerta de Palacio, pidió ingresar, pero luego se le dio una indicación para que pueda borrar la Plaza de Armas y de esta manera llegar a la puerta del Girón Caravalla de la presidencia del Consejo de Ministros. Hasta donde se nos ha podido explicar el motivo de esta diligencia, está dirigido a conversar con representantes de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos. Le consultamos al fiscal Núñez si el objetivo de esta diligencia también tiene que ver con la muerte registrada el fin de semana durante las manifestaciones en el centro de Lima. No ha precisado si está relacionado, pero hay que recalcar que el fiscal que pertenece a la unidad de enriquecimiento ilícito, el fiscal Núñez, está a cargo también de la unidad que tiene a su cargo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. De esta manera no se ha descartado si durante esta diligencia también se van a ver temas relacionados con la presidenta Dina Boluarte. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias Diana Falcón por la información desde Palacio de Gobierno. Recordemos que el Ministerio Público efectivamente ya abrió una investigación preliminar por el caso de la muerte ocurrida el último fin de semana como producto de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía nacional.